¿Te cepillas de manera incorrecta y debes ir al dentista más seguido? Xiaomi ha lanzado un nuevo dispositivo que te ayudará a mantener una buena salud bucal. Se trata de O-Clean X-Pro, un cepillo inteligente con pantalla táctil. Este invento permite obtener funciones inteligentes sin necesidad de estar conectado a un teléfono. Podremos cambiar diferentes modos de limpieza, blanqueo, masajes de encías, entre otras. Además, muestra un dibujo de nuestra boca para saber el estado de limpieza y limpiar en 32 niveles diferentes gracias a su capacidad de 42.000 movimientos por minuto. O-Clean X-Pro cuesta 348 dólares y puede ser cargado por dos horas. Así que si te gusta, ingresa a su web, porque tener los dientes sin caries es ¡asombroso! ¿Quieres sentirte seguro dentro y fuera de casa? La inseguridad ciudadana está cada vez peor, sobre todo por estas fechas y es normal tener miedo. Por eso queremos presentarte Wook, el timbre de video inteligente, económico y fácil de instalar. Este invento te permite monitorear tu puerta por 24 horas, ver quién está allí y comunicarse con los visitantes. Cuando el dispositivo detecte movimiento, enviará una notificación de inmediato al smartphone. Podrás abrir la cámara para saludar o enviar una respuesta pregrabada. Además, cuenta con reconocimiento facial, visión nocturna y sonará una alerta de sirena para ahuyentar a quienes no reconozcas. Wook guarda todos los datos de los visitantes, así que no lo pienses más e ingresa a su web. Porque tener seguro tu hogar es ¡asombroso!